Y siguen las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba Así seguimos, presentando nuestro primer material discográfico Mueve, 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 a tu banda Somos una vez, un pacto sagrado que luego juramos y además quemamos nunca disto el ver Lo eres para mí, que llena para ti, no para las buenas, no para las malas, no para las malas, por siempre hasta el fin Se te olvidó, la parte del amor, tan dulce como miel, te apuró como el agua de mi banda antigua Pues es que me voy, y no me da dolor, que sepa que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Y ahí va, para todas las FM's de mi provincia, les gusta, ¿no? ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Hicimos una vez, un pacto sagrado que luego juramos y además quemamos nunca disto el ver Pero eres para mí, que llena para ti, no para las buenas, no para las malas, no para las malas, por siempre hasta el fin Se te olvidó, la parte del amor, tan dulce como miel, te apuró como el agua de mi banda antigua Por eso es que me voy, y no me da dolor, que sepa que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Gracias.